Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Carlos Moreno. Le doy la bienvenida el día de hoy, sábado 9 de julio del año 2022. Muy bien, hoy culminamos el tema de cinemática, ya que éste empezó con MRU, MRV, ¿te acuerdas? Luego hemos visto lo que era el movimiento vertical de caída libre, luego hemos estudiado lo que es el movimiento parabólico, y ahora pues vamos a ver los movimientos con trayectoria, con trayectoria circular, ¿ok? Bien, entonces, el día de hoy vamos a estudiar todo lo que es el movimiento circular uniforme, más conocido como MCU. Tiene algún parecido con el MRU, solo que acá las trayectorias son circunferencias, y además vamos a estudiar lo que es el MCUV. Esto también es conocido como movimiento circular uniformemente variado, así se le llama, movimiento circular uniformemente variado. Entonces, todo este conjunto de temas que San Marco nos pide, no es muy recurrente, no viene mucho por si acaso, pero a veces viene una sorpresita, y bueno, tenemos que estar preparados para luego. A todo esto le llamamos el movimiento circular, ¿ok? A todo esto le llamamos el movimiento circular. Así que, bienvenidos a la clase del día de hoy. Los movimientos circulares se dan en la vida de diversas formas, como ustedes pueden apreciar en esta imagen. ¿Sí o no? Bueno, podemos identificar algunos juegos, ¿no? Como por ejemplo, acá. Este jueguito de acá lo he visto en el Parque de la Leyenda, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Quién no de niño o de niña y subió el famoso carrusel? Yo supongo que han manejado bicicleta. Acá tenemos un reloj, un ventilador, las piezas internas de un motor. Es así como gira la llanta de una bicicleta. O la misma tierra en su rotación. En todos estos ejemplos, ¿qué hay en común? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Qué tenemos en común? ¿Chicos? ¿Qué tenemos en común? Estoy preguntando. ¿Ah? ¿Ah? Muy bien. Que el movimiento es de trayectoria circular. Claro que sí. Que el movimiento es de trayectoria circular. Pues justamente nosotros vamos a estudiar este tipo de movimientos. ¿De acuerdo? De trayectoria circular. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver qué elementos tiene este movimiento de trayectoria circular. O sea, qué cosa tenemos que tener presente. Definiciones previas. ¿Correcto? Definiciones previas. Desplazamiento angular. Denotado con tita. Dice, es el ángulo que se describe en el centro de la trayectoria correspondiente a un arco de circunferencia. El desplazamiento angular es un ángulo. Así que no nos no nos no nos no nos simplemente es un ángulo. Se le expresa en radianes. O sea, esa es la unidad con la cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el desplazamiento lineal. ¿Qué es el desplazamiento lineal? Es la longitud de arco, o sea, el desplazamiento lineal es la longitud de arco de la circunferencia recorrida por un cuerpo con movimiento circular. O sea, acá va a ocurrir dos cosas. Que cuando el cuerpo describe una trayectoria, ojo, el cuerpo recorre una longitud de arco llamado lo desplazamiento lineal y además esa longitud de arco va a describir en el centro un ángulo llamado desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Esto ya lo has visto tú en trigonometría. Mira, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? una partícula se mueve desde A hasta B siguiendo esta trayectoria circular. Entonces, esta longitud, esta longitud de arco de A hasta B es lo que le llamamos desplazamiento lineal. Y el ángulo barrido desde A hasta B, este ángulo de acá, este angulito de acá, es el desplazamiento angular. Si R es el radio, ¿cómo se relacionan estas tres magnitudes? A ver, ¿quién me dice? Longitud de arco, ángulo y radio. ¿Cómo se relaciona? A ¿cómo se relaciona la longitud de arco, el radio y el ángulo? Ya, hay una fórmula trigonométrica muy conocida, chicos. El famoso LOR. Si ya se olvidaron, ya, longitud de arco es igual a ángulo por radio o famoso LORNA, ¿sí o no? También LOR, ¿no? Claro, bien, bien. Entonces, esto podemos usar también en los problemas. No es que circunferencias. Entonces, acá debemos tener presente que el desplazamiento lineal o longitud de arco puede venir en centímetros o en metros. Los ángulos o llamado desplazamiento angular siempre tiene que estar en radianes y el radio se mide en centímetros o en metros. Acuerda, centímetros o en metros. ¿De acuerdo? Ese es el famoso LOR, LOR. Hasta acá. ¿Me han entendido? Hablen. Perfecto. 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 Entonces, Entonces, continuamos. Ahora, hay dos velocidades que tú debes tener presente en este capítulo. La primera velocidad se le conoce con el nombre de velocidad tangencial. velocidad tangencial. ¿Ok? La velocidad tangencial se le llama así. Velocidad tangencial se le llama así. Porque dice acá es una magnitud vectorial es una magnitud vectorial cuyo módulo cuya magnitud mide el arco recorrido por el móvil el arco recorrido por el móvil en la unidad de tiempo. O también podemos decir no, mide el desplazamiento lineal no, más elegante no, en la unidad de tiempo. Ya, se caracteriza porque este es un vector se caracteriza por ser tangente a la trayectoria, en este caso por ser tangente a la circunferencia. Y en unidades del sistema internacional se miden añitos en metro por segundo. Metro por segundo. Ok, esta es la famosa velocidad tangencial. Solo que no pude conseguir un gráfico, o sea, esta v acá está graficado en forma vectorial, pero no es correcto así. ¿Por qué? Porque como en cada punto esta va cambiando de dirección, entonces las velocidades son diferentes. Ya solo que así está en el, así lo conseguí. Así que yo quiero que solo veas gráficamente que la velocidad tangencial es tangente en todo instante a la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Ahora, si usamos el Diego Vete que hemos aprendido en el MRU, entonces nosotros podemos decir que la velocidad tangencial es el desplazamiento lineal o longitud de arco sobre el tiempo. ¿Ya? Ahí está. Desplazamiento lineal o longitud de arco sobre el tiempo. Y esta se mide en el sistema internacional, se mide en metros por segundo. Metros por segundo. ¿Ya? Importante metros por segundo. ¿Está claro? ¿Ya? Esa es la llamada velocidad tangencial. Ahora, existe otra velocidad llamada velocidad angular denotado con omega. Omega. Ahí está. Omega, que parece un V doble, ¿no? Omega. La velocidad angular. Dice, es una magnitud vectorial, es una magnitud vectorial cuyo módulo, cuyo módulo mide el ángulo barrido por el móvil, cuyo módulo mide el ángulo barrido por el móvil en la unidad de tiempo. En la unidad de tiempo. Se caracteriza por ser perpendicular al plano de rotación y su unidad en el sistema internacional es radianes por segundo. Ya, esta es otra velocidad debido al ángulo girado, al ángulo que ha descrito, al ángulo barrido. Ya, mira, para que lo entiendas, acá vas a ver. Como usted puede identificar, el que se está moviendo es esta bolita en una trayectoria circular. Entonces, ¿quién me dice qué cosa es este vector de color verde? A ver, ¿quién me dice qué es ese vector verde? ¿Qué representa el vector de color verde? la velocidad tangencial. ¿Bien, Anderson? Muy bien. El radio, el radio es el, bueno, es el que está de color medio azul, ¿no? Sí o no. Ya está. Entonces, ¿cuál es la velocidad tangencial? pues la velocidad tangencial es justamente esta velocidad que está aquí, en el centro y de manera perpendicular. Esta es la velocidad angular. Entonces, como ustedes pueden ver, si este se moviera con un movimiento circular uniforme, vamos a observar que esta velocidad tangencial sí permanece constante porque no se mueve, mira, está quietecita. Pero la que no es constante es la tangencial, ¿por qué? Porque está cambiando de dirección en cada instante, en cada punto. Por eso es bueno que tú observes que cuando hagamos un movimiento, cuando ahorita que voy a describir el movimiento circular uniforme, quiero que tengas presente que la que permanece constante es la angular y la tangencial no es constante, solo es constante en módulo, en valor, nada más, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ok, entonces, esta velocidad angular la vas a hallar usando esta formulita de acá. La velocidad angular omega, esto se llama omega, es ángulo sobre tiempo, ángulo sobre tiempo, o también puede llamarle desplazamiento angular entre el tiempo, ¿de acuerdo? Y esto se mide en radianes por segundo, repito, radianes por segundo, ¿ya? Bien, radianes por segundo. Ahora, ¿cómo relacionar estas dos velocidades? La tangencial y la angular están relacionadas por esta fórmula que quiero que no te olvides, ya que la vamos a usar bastante en los problemas. La velocidad tangencial va a ser igual siempre a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿ya? V va a ser igual a W por R. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Ok? Velocidad tangencial es velocidad angular por radio. ¿Ya? Ahí está. V es igual a W por R. ¿Ya? Bien. Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? Bien, Almendra, bien, Anderson, ¿qué opinan los demás? Bien, entonces, ya podemos definir ahora sí lo que es un movimiento circular uniforme. ¿Ya? Bien. ¿Qué cosa es un MCU? Un movimiento circular uniforme. es un movimiento circular que se caracteriza porque su velocidad angular permanece constante durante todo el movimiento. Esto es lo que yo te decía. La velocidad angular va a ser constante. Esto significa, ñañitos, esto significa que a tiempos iguales se barren ángulos iguales. A tiempos iguales se barren ángulos iguales. Y la velocidad tangencial la velocidad tangencial es constante en magnitud, en módulo nada más, ya que su dirección va a variar. su dirección varía. No te olvides, por favor, ya, eso también es importante. Ok, ya, veamos. Mira, esto es un ejemplo de cómo es un movimiento circular uniforme. Imagínate que esta bolita se está moviendo en sentido horario y puedes notar que a tiempos iguales te, 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 los ángulos barridos son iguales, mira. Ok, y para dos te, si es un MSU, el ángulo sería el doble, dos titas, sí o no. Está bien o no? Ahí está. También podríamos afirmar que a tiempos iguales se recorren iguales longitudes de arco o desplazamiento lineal como le llaman, ¿no es cierto? Bien, esa es una característica del movimiento circular uniforme. ¿Ok? Bien, ahora, no te olvides que la velocidad angular es esta de acá, la que está en el centro y esta velocidad angular sí permanece constante. Y para poder dibujarla, mira, mira, mírame acá, se utiliza la regla de la mano derecha, no sé si la puedes apreciar. Mira mi mano, el pulgar indica la velocidad angular y los cuatro dedos el sentido. Yo lo muevo así y la velocidad angular apunta hacia arriba. Si lo muevo así, la velocidad angular apunta hacia abajo. Esa es la idea. ¿Ya? Bien. por eso acá tuve la manito, los cuatro dedos lo giras y el pulgar te indica la velocidad angular. Ahora, la velocidad tangencial, acuérdate, es tangente a la circunferencia y en cada punto cambia de dirección. Por eso no decimos que la velocidad tangencial es constante, no, solo es constante su módulo, su magnitud. O sea, que si acá vale 10 metros por segundo, acá también vale 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Es constante solo su módulo, su magnitud, no te olvides, por favor. ¿Ya? Bien, eso es importante, ¿ah? Ahí está, bien, miren, miren lo que ha puesto Jonathan para que seguíen, para que seguíen. Interesante aporte Jonathan, listo, ya está. Ahora, tú puedes usar, vamos a usar, las fórmulas que hace un momento hemos visto, la velocidad tangencial, longitud de arco sobre tiempo, velocidad angular, ángulo sobre tiempo y la relación que B es igual a B por R. Podemos usarla, ¿ya? ¿Estamos listos? Todo bien, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar del periodo. En un movimiento circular uniforme hay periodo, así es. ¿Y qué cosa es el periodo? El periodo es el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta completa o una revolución. Repito, el periodo T mayúscula es el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta completa o una revolución. Acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo que está en un movimiento circular. circular. Entonces, el periodo lo que mide es el tiempo que tarda en dar toda una vuelta. Así es. El tiempo que tarda en dar toda una vuelta. y se puede hallar con esta relación aunque también se puede sacar al toque con regla de tres. El periodo es el tiempo entre el número de vueltas. Repito, tiempo entre el número de vueltas. Este periodo se mide en segundos en el sistema internacional. ¿Ya? Vamos. Por ejemplos, ejemplos, tomemos el caso de un reloj. El clásico reloj de manecías. A ver, ñañitos, pregunto en este tipo de reloj. Pregunto, pregunto, ¿Estamos? Pregunto. ¿Cuál es para ti el periodo de un segundero? A ver, ¿Cuál es para ti el periodo de un segundero? ¿Qué opinan todos? Bien, bien, claro. El segundero, el segundero, chicos, se demora, el segundero, se demora, se demora en dar toda una vuelta. ¿Cuánto se demora? ¿Ah? Pues, se demora 60 segundos o lo que viene a ser también un minuto. ¿Sí o no? Claro que sí. Se demora un minutito. Bien, 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 excelente. Ya, ahora mi pregunta es, ahora mi pregunta es, ¿Cuál es el periodo del minuté? ¿Cuál es el periodo del minutero? A ver, a ver, a ver, muy bien, Martín, ¿qué opinan? Ah, cuidado a la hora de escribir segundo. Segundo ya no se escribe como ceja, no, no. Cuando escriban segundos pongan ese, ese minúscula, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el minutero en dar toda una vuelta se demora 60 minutos, que es lo mismo que una hora y que es lo mismo 3600 segundos. ¿De acuerdo? Bien. Ya, y la pregunta es, ¿Cuál es el periodo del horario? Horario. Ok, ¿Cuál es el periodo del horario? ¿Cuál es el periodo del horario de Guysor? El horario, el horario, bien Martín el horario se demora en horas, cuánto en dar una vuelta toda una vuelta en horas, en horas se demora 12 horas que viene a ser 720 minutos y como lo ha puesto acá Martín y Jonathan 43 mil 200 segundos muy bien muy bien eso se llama periodo ya, ahora hay que tener presente chicos que si hay periodo va a haber segundos, así es periodo y perdón, perdón, perdón si hay periodo va a haber frecuencia y periodo y frecuencia siempre van a coexistir ambos si un movimiento es periódico también tiene frecuencia y vas a aprender que la frecuencia es siempre lo inverso del periodo así es observa la frecuencia denotado con f minúscula es el número de vueltas que efectúa el móvil con movimiento circular en cada unidad de tiempo dice es el número de vueltas que efectúa el móvil con movimiento circular en cada unidad de tiempo también se define también se define como la inversa del periodo también se define como la inversa del periodo en general miren la frecuencia me indica es número de vueltas entre el tiempo o también le puedes llamar número de revoluciones número de revoluciones entre el tiempo ok las unidades correspondientes al sistema internacional es uno sobre segundos y a este uno sobre segundos se le llama el hertz así es el hertz es la unidad de la frecuencia pero esto también es igual ojo aunque no representa al sistema internacional a este uno sobre segundos también le llaman revoluciones por segundo el rps pero ya te dije sistema internacional es el hertz o uno sobre segundos el revoluciones por segundo es lo mismo que ellos pero ojo que a veces suele venir así ya estamos ahora no te olvides que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcional uno es el inverso del otro por eso decimos la frecuencia es la inversa del periodo ya la frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia hay otra unidad que no es sistema internacional pero que suele venir suele venir esta otra unidad se le llama el rpm revoluciones por minuto revoluciones por minuto ahí está revoluciones por minuto ok bien en esta otra unidad debemos tener presente y esto es importante escúchame esto es importante que una revolución por minuto una revolución por minuto va a ser igual a pi sobre 30 radianes por segundo quiero que tengas presente que con esta relación yo puedo pasar frecuencias que vienen en rpm lo puedo pasar rápidamente a velocidad angular y que ya me sale en radianes por segundo por ejemplo para que veas para que veas mira dice acá un disco tiene una frecuencia de 120 rpm ya esto solo sirve para rpm nada más dice determine el valor de su velocidad angular ajá es un problema 120 rpm es la frecuencia me piden hallar la velocidad angular entonces con esta relación que ustedes ven acá tú lo sacas al toque recuerda que el dato es 120 revoluciones por minuto esa es la frecuencia lo que me ya esta frecuencia se convierte automáticamente en velocidad angular si es que tú esta revolución por minuto ahora lo reemplazas por pi sobre 30 ahí está pi sobre 30 ya simplemente operas 120 entre 30 me da 4 4pi y ya me salió 4pi radianes por segundo esa es la forma para eso sirve si viene rpm acuérdate que un rpm es igual a pi sobre 30 radianes por segundo ya importante ya ahora hay una relación mucho más importante que vamos a utilizar ahora que te voy a enseñar ahora ya que esta relación la vamos a usar cuando hagamos armónico simple cuando hagamos ondas también se utiliza bastante así que por favor espero que no lo tengas presente siempre ya observo te piden hallar aquí por ejemplo determine la velocidad angular de rotación de la tierra o sea la tierra está rotando como ustedes pueden ver acá y cuál sería su velocidad angular bueno no tendrías que irte a una nave espacial ni nada por el estilo con la información que tenemos nosotros podemos sacar la velocidad angular de rotación de la tierra así es mi niñito para hecho para ello tenemos que conocer lo siguiente cuál es el periodo de rotación de la tierra quién me dice periodo de rotación no de no de traslación periodo de rotación de la tierra quién me dice aproximadamente claro que sí no no redondeado redondeado no no así como geografía que te dan decimales redondeado como lo dice Martín 24 horas ¿está bien o no? sí 24 horas ya está listo ahora mira hay una relación y esto es lo que quiero que tengas presente también que se usa bastante en física en diferentes temas lo usamos es esta ya relación importante dice ya la velocidad angular es 2 pi sobre periodo o 2 pi por frecuencia importante 2 pi sobre periodo o 2 pi por frecuencia ok ya está 2 pi sobre periodo o 2 pi por frecuencia entonces como tenemos el periodo simplemente reemplazamos y se acabó sería 2 pi sobre 24 sacas mitad mitad y ya tenemos ya tenemos la velocidad angular de rotación de la tierra pi doceavos radianes por hora porque está en horas el periodo que bacán está claro hablen chicos y está claro no bien ok entonces esto no te olvides por favor la vamos a usar bastante la vamos a usar bastante ok bien listo cambiamos de página ahora vamos a ver lo que son las poleas tangenciales esta es una polea esta es otra polea unidas por una faja o correa de transmisión se le llama poleas tangenciales acá tenemos dos poleas que están en contacto tangencialmente también cuando tengas este tipo de problemas recuerda que en ambos casos las velocidades tangenciales en módulo van a ser iguales velocidades tangenciales iguales en ambos casos la tangencial de A va a ser igual a la tangencial de A eso es importante A no te olvides por favor pero tú has aprendido que velocidad tangencial es angular por radio ¿verdad? ojo esto lo hemos visto acá por si te olvidaste acá está velocidad tangencial es angular por radio te dije que esto era importante ok te dije que eso era importante entonces mira la velocidad tangencial de A es angular de A por radio de A y la tangencial de B es angular de B por radio ahí está y ahí tú resuelves el problema ya seguramente te van a dar algunos datos ya cada problema tiene su cosita y ya reemplazas y se acaba ¿ya? bien esa es la forma cuando tengas poleas tangenciales ahora existe también la las poleas concéntricas las poleas concéntricas son las poleas que tienen un mismo centro un mismo eje por ejemplo acá esta polea de acá tiene el mismo centro de la más grande y además están las dos soldadas soldadas o sea están pegadas de tal manera que si la pequeña gira en sentido horario la más grande también va a girar igual tienen el mismo giro en este tipo de problemas ojo cuando son concéntricas ambas poleas tienen la misma velocidad angular ¿ya? la velocidad angular es la misma para las dos poleas pero usando esa fórmula que te di b igual b doble por r despejas b doble y quedaría así que la velocidad angular de a es velocidad de a sobre radio de a y la angular de b es velocidad de b sobre radio de b y ahí reemplazas y se acaba ¿ya? tenlo presente entonces en estos momentos hemos terminado ¿no? un poquito de teoría de movimiento circular uniforme y a ver tratemos de hacer algunos ejemplos y luego pasar al movimiento circular uniformemente variable ¿de acuerdo miñanitos? bien empezamos entonces con el primer ejemplo ¿cómo harías esto? a ver ¿cómo harías esto? ¿cómo harías esto? dice ¿con qué velocidad angular debe girar la rueda C para que este bloque descienda con la velocidad constante de 8 me dan los radios de cada de cada este poleíto ok mira la velocidad con la que baja el bloque va a ser la misma velocidad que va a tener la polea en su punto B acá en B esta velocidad del bloque va a ser igual a la velocidad tangencial aquí en B siempre esta velocidad es la velocidad de B ahora si tú observas A y B son concéntricas por lo tanto tienen la misma velocidad angular por la teoría la angular de A es velocidad de A sobre radio de A y la angular de B velocidad de B radio de B la angular la velocidad de A la de A no la conozco el radio de A si conozco la velocidad de B es 8 y el radio de B también lo conozco reemplazo velocidad de A sobre 20 velocidad de B 8 sobre 50 se cancelan todo y esto queda 16 quintos ahora ¿qué tiene en común A con C A con C A con C tienen la misma velocidad tangencial la tangencial A la tangencial de C la tangencial de C la conozco y la tangencial de A la puedo poner como angular por radio la de C angular por radio ¿sí o no? la de A es la que no bien ahora pero hay un detalle de que la velocidad de A está en metros por segundo y el radio de C está en centímetros entonces estos 10 centímetros hay que pasarlo a metros ¿y cómo se hace? se divide entre 100 entonces quedaría angular de C 10 centímetros es un décimo de metro porque le he dividido entre 100 para pasar a metros y la velocidad de A es 16 quintos ya salió esto quedaría 32 creo radianes por C es un buen ejemplo chicos es un buen ejemplo para ese tema ¿de acuerdo? bien bien vamos a hablar ahora de la aceleración centrípeta ¿qué cosa es la aceleración centrípeta? a ver la aceleración centrípeta es la magnitud vectorial cuyo punto de aplicación es el móvil su dirección es radial su dirección es radial y su sentido siempre señala a la parte central de la circunferencia siempre señala a la parte central de la circunferencia aparece como consecuencia de que la velocidad cambia de dirección ya mira cuando un cuerpo está en un movimiento circular escúchame la velocidad tangencial ya te expliqué en cada punto cambia de dirección ahí está debido al cambio de dirección de esta velocidad va a aparecer de manera radial hacia el centro de la circunferencia una aceleración llamada centrípeta ok centrípeta esta aceleración lo tienen todos los cuerpos con trayectoria circular esta aceleración siempre va a apuntar hacia el centro de la circunferencia como usted puede ver y es bueno que sepas hallarlo ya se puede hallar de dos maneras como velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por radio ya en cualquiera de las dos versiones esta te va a salir en metros por segundo al cuadrado acuérdate metro por segundo al cuadrado si bien entonces fíjate esta es la velocidad tangencial y esta es la aceleración centrípeta para que lo veas en movimiento así en vida ya ahí es está claro hablen ñañitos hay bastante información que te estoy dando opinen preguntas preguntas ok ahora vamos a practicar vamos a practicar bien ejemplo a ver mira dice la hélice superior del helicóptero de la figura toda esta hélice toda la hélice tiene una longitud horizontal de 6 metros todo mide 6 metros eso quiere decir que cada mitad mide 3 y 3 o sea que el radio vale 3 si o no el radio vale 3 ya está dice si la hélice se mueve de acuerdo a esta ecuación tita igual 10 más 5 t donde t se mide en radianes y el tiempo en segundos hallar la relación centrípeta de la hélice a su prospecta difícil esto parece difícil pero no recordemos que en el MRU nosotros habíamos definido la ecuación de posición del MRU acá también se puede definir la ecuación de posición del MSU que vendría a ser esto en el MRU te acuerdas era X es igual a posición inicial más velocidad por tiempo entonces esto es para el MSU tita es igual a tita inicial más angular por tiempo ya se puede definir ya por eso a ti te han dado en el problema esto lo único que tienes que hacer es identificar e igualar ah el teta inicial vale 10 y el que está junto al tiempo es la velocidad angular la velocidad angular vale 5 ya está la velocidad angular vale 5 ahora si la longitud de la hélice es todo 6 la mitad es el radio vale 3 ya está el radio vale 3 ahora la aceleración centrípeta a ver de las dos fórmulas que te enseñé creo que me conviene esta ya está angular al cuadrado por radio la angular es 5 al cuadrado por el radio que vale 3 y esto sale 75 metros por segundo al cuadrado se entendió es un bonito problema es un bonito problema está fácil una rueda de la fortuna con MSU gira a razón de 100 vueltas en 20 segundos calcule la frecuencia y superior bien Jonathan la la frecuencia es número de vueltas o número de revoluciones sobre el tiempo entonces las revoluciones son 100 y el tiempo vale 20 esto sale 5 hertz se acabó el periodo es la inversa de la frecuencia o sea 1 sobre 5 y esto sale 0,2 segundos sale la A ¿si o no? bien A bien 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 ¿cómo harías esto? a ver un móvil que tiene un movimiento circular uniforme da una vuelta en 10 segundos una vuelta en 10 segundos esto es periodo porque es el tiempo que se demora en dar una vuelta me piden hallar la angular y el periodo bueno yo tengo el periodo ya no es 10 segundos primera respuesta ya ahora la velocidad angular puede usar ¿te acuerdas? lo insisto la velocidad angular es 2 pi sobre periodo o 2 pi por frecuencia como el periodo vale 10 reemplazo 2 pi sobre periodo 10 mitad mitad queda pi quintos radianes por segundo listo se acabó a ver a ver a ver a ver a ver a ver Gracias. Bien, ya tenemos la respuesta ya acá. Acá, un ciclista se mueve a razón, esta es la velocidad angular, 0,02 pi radianes por segundo, durante una hora, pero una hora es 3600 segundos. Bien, calcular el número de vueltas que ha dado, ¿cuántas vueltas ha dado? Ok, sabemos que la velocidad angular es ángulo sobre tiempo, de ahí despejo el ángulo y es velocidad angular por tiempo. La velocidad angular vale 0,02 pi y el tiempo es 3600. Al multiplicar, esto me va a dar 72 pi radianes. Ahora, ¿puedes usar una regla de 3? ¿No? Una vuelta. En una vuelta se gira 2 pi radianes, 360 grados, ¿sí o no? En una vuelta es 2 pi radianes. En 72 pi radianes, ¿cuántas vueltas dará regla de 3? Ok, bien. O también puedes usar esta relación de acá. Para mí es bien útil, ¿ah? El número de vueltas siempre es el ángulo entre 2 pi. El ángulo total barrido entre 2 pi. Entonces, acá el ángulo vale 72 pi. Entonces, el número de vueltas será 72 pi. Entre 2 pi se te va el pi pi y queda 36. Bien, ¿ah? Los que lo han hecho, excelente, ¿ah? Bien, Ángela, bien, Aismir, Anderson, Jonathan. Perfecto. A ver, háganlo. Gracias. Un disco compacto gira con movimiento circular uniforme, de tal modo que da una vuelta en 22 segundos. Una vuelta en este periodo, ¿sí o no? Si al recorrer 40 centímetros de arco emplea 10 segundos, ¿cuál es el radio de giro sabiendo que pi es 22 séptimos? Entonces, datos. Periodo 22, longitud de arco recorrida 40, tiempo 10 y pi vale 22 séptimos. Podemos hallar la velocidad angular como 2 pi sobre periodo, 2 pi sobre 22, pi onceavos, radiales, bueno. Pero pi, dato de problema, vale 22 séptimos. Perdón, ¿sí o no? Pi, 22 séptimos. Y acá, 11. O sea, con onceava y esto queda 2 séptimos. Ya tengo la velocidad angular. ¿Para qué hay la velocidad angular? Porque ahora voy a usar la fórmula importante. Pero antes, recuerda que velocidad tangencial es longitud de arco sobre tiempo. ¿Cuánto de arco ha recorrido? 40 centímetros. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. Esto sale 4 centímetros por cero. Finalmente, tendríamos que recordar que la velocidad tangencial es angular por radio. Acuérdate. Ya, eso ya lo hemos visto. Reemplazamos. La velocidad tangencial es 4 centímetros por segundo. La angular es 2 séptimos, radianes por segundo y todo por radio. Acá desaparece el radio, el radian, perdón, porque no tiene sentido ya. Saca mitad, mitad, se van los segundos. Acá queda 2 por 7, 14 centímetros. Bien, ah, muy bien, bien, excelente, ah, los que lo han hecho, ah, excelente. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo harían eso? ¿Qué es lo monstruado? ¿Cómo harían eso? ¿Qué es lo monstruado? Realmente, sí, sí, sí. Ok, dice que la esfera mostrada gira a razón de 120 RPM. Eso es frecuencia. Pero tú sabes que esta frecuencia tú la puedes pasar a velocidad. Angular, ya te expliqué cómo se hace. Se multiplica por pi sobre 30. Al multiplicar por pi sobre 30, esto solo funciona para los RPM, sale 4 pi radianes por segundo. Ahora, el radio, me falta el radio, ñaño. Esto es el radio. Como esto de acá mide un metro, el radio es la mitad. O sea, porque el que se opone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. O sea que el radio vale 0,5 metros. Allá. Ahora sí, velocidad tangencial es angular por radio. La angular es 4 pi y el radio es 0,5. O sea, esto sale 2 pi. 2 pi. Pero pi le pones 3,14 porque el problema está para que reemplaces. Y esto sale 6,28 metros por segundo. Muy bien, ah. Muy bien los que lo han hecho, ah. Excelente. Yata. Finalmente, vamos a ver lo que es el movimiento circular uniformemente variado. Es aquel movimiento que se caracteriza porque la trayectoria es una circunferencia y su velocidad varía uniformemente conforme transcurre el tiempo. Esto significa que su aceleración angular, su aceleración angular va a permanecer constante. Las ecuaciones del movimiento son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Ahorita vamos a ver esas fórmulas. Ahora, lo que quiero que entiendas es que aquí ya va a cambiar la velocidad angular. Va a aumentar o va a disminuir. Va a acelerar o desacelerar. Por lo tanto, también va a cambiar, ¿no? La velocidad tangencial. O va a aumentar o va a disminuir. Entonces, primero voy a definir lo que es la aceleración angular denotado con alfa. Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuánto aumenta o disminuye la velocidad angular en cada unidad de tiempo. Acá sí es constante, ¿ah? Y se define así. La aceleración angular es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Y se suele medir en radianes por segundo al cuadrado. ¿Ya? Listo. Ahora, también existe lo que llamamos la aceleración tangencial. Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuánto cambia la velocidad tangencial en cada unidad de tiempo. En el movimiento circular uniformemente variado, esta velocidad solo es constante en módulo, no nada más. En módulo, en magnitud. Y la aceleración tangencial se calcula así. Velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial sobre el tiempo. Ya ahí está. Estas dos aceleraciones se relacionan con esta fórmula. Mira, mira, la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio. No, como que esto no ha venido mucho, ¿no? Por ahí vino una vez, pero para que ustedes no usen estas fórmulas, sino las que te voy a presentar a continuación. Mira, todo lo tangencial va a ser igualito que el MRV. Y lo angular, sí hay que tener alguno, hay que hacer algunos cambios, como usted puede ver. La V, la velocidad, se vuelve angular. Y la aceleración se vuelve alfa. Y la distancia se vuelve tita. Ahí está. Distancia tita, V, W y A alfa. Son las mismas fórmulas del MRV. ¿Ok? Bien. Uno es para lo tangencial y lo otro es para lo angular. ¿De acuerdo, ñañitos? Ahí está. No te olvides, ¿ah? Ok. Bien. Ya está. Se pone más, las que tienen más menos, más cuando acelera y menos cuando desacelera. Ok. Ya está. Más cuando acelera y menos cuando desacelera. Estamos. ok, bien ¿qué pasó? ya giro vamos ¿qué pasó? las fórmulas están feas lamentablemente esta parte maneja así pero tú has aprendido MRV por lo tanto por lo tanto tienes que pensar como si fuera MRV nada más ok, ese es el truco veamos algunos problemitas ya nos quedan nueve minutitos porque ya tenemos que tomar examen también ya, a ver veamos mira una partícula que tiene MSV partió del reposo y dio 200 vueltas en 20 segundos calcular su aceleración angular ¿cómo harían eso? a ver yo lo voy a hacer y ustedes hacen el siguiente ¿ya? si partió del reposo significa que la velocidad angular inicial vale cero en 20 segundos ha dado 200 vueltas bien Anderson ahora mira cuando te den el número de vueltas tú puedes hallar tú puedes hallar el ángulo girado el ángulo barrido ¿cómo? con esta formulita de acá el número de vueltas es ángulo sobre 2pi el número de vueltas es ángulo entre 2pi ya está el número de vueltas es 200 ¿no? y lo tengo que multiplicar por 2pi reemplazo y esto me sale 400pi radiales ya está listo ahora por los datos que tengo tengo ángulo ya tengo angular inicial tengo tiempo y me piden aceleración angular el alfa entonces podemos aplicar la fórmula 2 esta que dice esta que dice ángulo es igual angular inicial por tiempo más un medio alfa tiempo al cuadrado ya está como parte del reposo esto se cancela esto vale cero el ángulo es 400pi un medio alfa el tiempo es 20 al cuadrado ahí va a quedar al final va a quedar ¿no? ojo 2pi radianes por segundo al cuadrado sale la a bien Anderson a bien como ven es muy parecido al MRUV vamos a ver otro ejemplo háganlo chicos chicos a Cero. Ok. Una partícula parte del reposo. Nuevamente, angular inicial cero. Calcular el número de vueltas que ha dado durante un tiempo de 40 segundos sabiendo que su aceleración es angular a alfa. Vale 3 pi radianes por segundo al cuadrado. Mira, para hallar el número de vueltas tienes que hallar el ángulo. Y el ángulo se puede hallar. El ángulo se puede hallar. Con esta formulita de acá. Con la fórmula 2. Bien. Entonces mira. El ángulo es angular inicial por tiempo más un medio alfa tiempo al cuadrado. Como parte del reposo. Ahí está. ¿Qué me queda? Un medio. Alfa vale 3 pi. Por 40 al cuadrado. Esto, operando esto, me va a salir 2.400 pi radianes. Pero acuérdate de la formulita que te di. El número de vueltas es ángulo entre 2 pi. Ángulo entre 2 pi. El ángulo es 2.400 entre 2 pi. Se va a los pipis y quedan 1.200. Bien, Anderson. Ah, champerazo eres, Anderson. Ya, muy bien. Hay tiempo para uno más. A ver. Vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno. Alqué te respuesta? No, no. Es decir, fue la respuesta? Lo habría gente que no es una respuesta. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. Ninjongan. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Dice así. Un disco inicia. Esta es la velocidad angular inicial. Dos pi. Acelerando. Alfa. Pi radianes por segundo al cuadrado. Dos minutos de 120 segundos. Piden número de vueltas. Hay que hallar tita primero. ¿No? Y la angular final. Ya. La angular final me sale al toque con esta fórmula. Como. Estoy pensando como MRBA. Angular inicial vale dos pi. Alfa vale pi. Y el tiempo vale 120. Esto va a salir. 122 pi radianes por segundo. Ok. Bien. Ahora. Para hallar tita. Puedo usar cualquier fórmula. Creo que me conviene esta. Angular inicial dos pi. Angular final. 122 pi sobre dos. Y el tiempo es 120. Entonces está feo. Bueno. Lo operas. Y sale siete mil cuatrocientos cuarenta pi radianes. Ahora. El número de vueltas. Será. El ángulo entre dos pi. O sea. Siete mil cuatrocientos cuarenta pi radianes. Entre dos pi. Se van los pipis. Y esto me queda. Tres mil setecientos veinte vueltas. Ahora sí. Ahora sí lo entendieron. Hablen chicos. Es cuestión de práctica. Nada más. Y en San Marcos ha venido así. Problemita de ese tipo. Ok. Problemita de ese tipo. Bien. A ver. Qué les parece. Si en estos momentos. Vemos. El enlace. El examen. Les parece. Ok. Alguna pregunta. Hasta acá. Chicos. Alguna duda. Hasta acá. Todo bien. Todo bien. Toco mi polita de Pitágoras. Miren. No se puede apreciar. Acá. Ahí está. Pitágoras. Ahí está. Bien. Miren. Vamos. Vamos a terminar. La grabación ya. Diciendo que. Diciendo que. Para la próxima semana. Ya iniciamos con estática. Estática. Primera parte. Porque la vamos a dividir en dos. Primera y segunda condición. De acuerdo chicos. Bien. Entonces. A continuación. Voy a cortar la grabación. Para iniciar. Nuestro examen. Y. Mientras ustedes dan el examen. Yo les voy a ir colocando. Sus materiales. Sí. Bien. Tu. No. 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 Gracias.